El tramo Hoy 29 de noviembre la iglesia recuerda a San Francisco Antonio Fasani. Hoy cuando se habla del tema de la vocación a la vida consagrada de los jóvenes, muchos padres afirman que sin vivir la vida una buena cantidad de años, decidirse por ella es una locura. Grande simonio el que nos da la madre de San Francisco Antonio Fasani, quien siendo viuda y viviendo en la pobreza, no duda en alentar a su hijo a responder a la llamada de Dios a la edad de 15 años. Ella, una mujer de fe, sabe que sería un gran egoísmo de su parte no dejar marchar a quien ha educado con tanto cariño. Francisco, nacido el 6 de agosto de 1681 en Lucera, Apulia, en Italia, se enamora del ideal de vida de su santo tocayo, San Francisco de Asís, y muy joven le promete a Dios vivir lo más radicalmente posible como su padre Francisco. El señor lo había dotado de una inteligencia notable y sus superiores, al darse cuenta de ello, lo envían a estudiar la filosofía y la teología a Benafro, a Gnone, Montella, a Berse, y al lugar donde cualquier franciscano sueña con vivir, aunque sea un tiempo, Asís junto a la tumba del seráfico padre San Francisco. San Francisco Antonio es ordenado sacerdote el 19 de septiembre de 1705. Al poco tiempo, sus superiores lo envían a ser profeta en su tierra natal, en la que ocupó los cargos de superior maestro de novicios, maestro de estudiantes, profesos, y hasta ministro provincial de Puya. Sus cargos y sus dones intelectuales no hicieron mella en su humildad y en su vida de oración, marcada por su especial devoción al Sagrado Corazón y a la Virgen Inmaculada y un elevado grado de contemplación. Recorrió durante 35 años los pueblos de Puya, Septentrional y de Molisa, predicando y sirviendo a los que más sufrían. Él es uno de los propagadores de la hermosa costumbre de llevar regalos a los niños pobres en Navidad. Viéndolo tan entregado a la vida intelectual, a la predicación, a la caridad y a los cargos que su orden le fue confiando, parece mentira creer que nuestro santo, fiel a su ministerio sacerdotal, pasara horas confesando a cientos de personas que venían de él en busca del perdón de Dios y del consejo. Reconocido por todo Lucera como un santo en vida, murió en esa ciudad el 29 de noviembre de 1742. Enseguida se pidió el reconocimiento de la iglesia a la vida santa que todos le habían conocido y León XIII en 1891 lo declara venerable. El Papa Pío XII el 15 de abril de 1951 lo declara beato y es el querido Juan Pablo II quien lo canoniza el 13 de abril de 1986.